¡Hola, hija! ¡Hola, hija! ¡Venga, con papi! ¡Hola, hija! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Eh? ¿Se parece o no se parece? No, para mí es igual al padre. ¡Cállate, Roberto! Es divina esa gorda. Un brindis, un brindis, por Violeta Márquez, ¿eh? Para que sepa perdonarnos por el mundo que le dejamos, para que trate de modificarlo, así que tiene tiempo, y para que nunca aprenda nada, nada, pero nada de nosotros. ¡No, no te ayuda, Márquez, no te jodas! ¿Qué pasa? Márquez está laburando de niñera ahora. Sí, el salario no da para más. ¿Pero qué es tu nieta? No, no, es mi hija. Violeta Márquez, Miki, Miki, Violeta Márquez, denle una copita para que... Escuchame una cosa, Márquez, te dejo acá el artículo sobre la marcha del Plan Económico, no vas a poder ir, ¿viste? Necesito el espacio para lo de Perales y la verdad, ¿está cómo era? Sí, pará, Miki, pará. Yo soy editorialista político y esto es chisme, pachanga, cotilleo, farándula... Pero sucesa, Perales es senador. Lo que son senadores políticas no es chisme ni farándula. Tres páginas y etapa. Che, pibe. ¿Tenemos un cachito, por favor? Sí. ¿Por qué no lo escribís vos? ¿Cómo? Digo, ¿por qué no lo escribís vos? A vos te va a salir mejor que a mí, seguro. ¿Sabés lo que pasa? Que este es tu trabajo, no es el mío, Antonito. Antonito, las pelotas. Antonito, como vos decís, es periodista político. Antonito, mal que mal, cubrió la caída de Saigón, cubrió un genocidio, cubrió una guerra contra dos potencias, ahí, una guerra contra dos potencias mundiales. Estuvo en el fin de la dictadura, el principio de la democracia, dos revueltas militares, 400 ministros, y ahora vos querés que Antonito se ponga a escribir pelotudeces sobre un viejo choto y una reventada. No, no, vos no, vos no. Vos también sos periodista. ¿Qué estás en pedo vos, Márquez? ¿Qué le importa a la gente lo que hace un senador en el Congreso? ¿Ves que te agarra un ataque de dignidad ahora? No, no, la dignidad no viene por ataque. ¿Se tiene o no se tiene, pelotudo? No me digas pelotudo. Pelotudo. Pelotudo, ¿qué otra cosa te puedo decir? Yo tengo la obligación de decir la verdad. Escuchémoslo, Márquez, el que tiene la verdad, el idealista. ¿Cuándo carajo dijiste una verdad vos? Siempre. Sos un mentiroso. No. Sos un cagón. No me digas. Y te comiste toda bien comida. Antonio Márquez, no le miente a nadie. A nadie. A nadie. A nadie. Y esta basura, ¿eh? La batalla por pimpullo. No le escribo más. ¡Que escriba algún pelotudo como vos! ¡Yo no! Bueno, vamos a hacer una cosita, Márquez. Sí. Está despedido. Vamos a ver qué carajo le va a comer a tu hija Violeta, ¿eh? ¡Mierda! Le voy a dar de comer a mí. Voy a empezar ahora, mirá. Ahí está. Antonio, para un poco, para, para, para. Un poco grasosa, pero rica, ¿eh? Tomá, probá. Para, para, para. No, no, para, Márquez, para. ¡Para, para, para! ¡Taló! ¡Aló! ¡Para, Floyd, al 91! ¡No te regulariza el intestino! ¡Joder! ¡No, coño! ¡¿Sí,ции? ¡El intestino! ¡Joder! ¡No, coño! ¡Come esa respuesta que te facilitó! ¡Lie! Joder, una gran puta. ¿Te la quieres llevar? No No le da vergüenza No le da vergüenza ¡Marqués!